Nos ha cortado. En fin, vamos a comenzar el evento ya más serios. Nuestro primer ponente es, bueno, es el único ponente que ha repetido aquí en Naucas Valladolid, porque la verdad es que es verdadera admiración la que tenemos, por José Ramón Alonso, un neurocientífico, un gran divulgador, un gran escritor, la verdad es que lo tiene casi todo. En fin, más que buena gente, o sea, que es una alegría empezar con él, porque nos va a hablar del futuro del lenguaje, la visión de un neurocientífico. Un fuerte aplauso para J. Ramón Alonso. Muchas gracias. Buenos días. La charla está organizada en tres partes. En la primera nos han dicho que todos nosotros dediquemos unos minutos a contar a qué nos dedicamos, en qué trabajamos. En la segunda hablaré unos flashes del lenguaje que nos hagan pensar y luego nos iremos al futuro. Algo que a los científicos nos pone muy nerviosos, porque nos gusta hablar de datos y no de lucubraciones, pero entraremos en el juego y lo haremos así. ¿A qué me dedico? Me dedico a esto. Me dedico al cerebro. Cuando mis compañeros me hablan que trabajan en cáncer, todos los cánceres es un problema de una célula. El mío tiene 86.000 millones de células y probablemente otras tantas, esas neuronas y otras tantas de glía. ¿Es un número muy grande? Sí, es aproximadamente cuatro veces los euros que tiene Amancio Ortega. Y lo interesante es que esas neuronas cambian constantemente en un proceso fascinante que se llama plasticidad neuronal. Imagínense un avión que se estuviese reconstruyendo en pleno vuelo, pero no moviendo las alas. No, los tornillos desaparecen, los cables se cambian, aparecen planchas que se dividen. Nuestro cerebro tiene una capacidad asombrosa, maravillosa, de reconstruirse a sí mismo. Y en concreto he trabajado mucho en olfato, porque el olfato es un lugar fascinante, que nos transporta miles de kilómetros ya todos los años que hemos vivido, pero además es un sitio donde llegan nuevas neuronas todos los días, donde llegan nuevos axones todos los días que se reconectan perfectamente. Si supiésemos lograr lo mismo que tenemos en olfato en el resto de nuestro sistema nervioso, tendríamos resuelto la mayoría de los problemas mentales que nos aquejan. Y dentro de esto trabajo con una cosa peculiar, que son células madre. Y hay cosas extrañas, como que en la médula ósea tenemos células madre que se dividen y dan lugar a distintas cosas, pero entre otras cosas dan lugar a neuronas. Y esas neuronas son capaces, no sabemos cómo, de atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a nuestro cerebro. Y ahí tenemos células nuevas, quizá con un potencial que desconocemos y que la dificultad que hemos tenido en el laboratorio es poderla seguir. Hacemos trasplantes desde un donante a un animal que, por ejemplo, se está quedando paralítico e intentamos ver si podemos conseguir que ese animal ande. Para identificar cuáles son las células del donante, usamos unos donantes particulares que son verdes. Tienen proteína fluorescente verde y entonces no son verdes superficialmente, son verdes todas sus células. Su hígado es verde, su cerebro es verde, sus células madre de la médula ósea son verdes. Trasplantamos esas células en un ratón mutante que se está quedando paralítico y hacemos ese ser mitológico del que nos hablaban los griegos. Hacemos una quimera, una mezcla de distintos seres. Si el sistema funciona, lo que tenemos que conseguir son neuronas verdes que aparezcan en el animal receptor. Y eso es lo que afortunadamente conseguimos ver. Esta es una de las neuronas vistas en nuestro laboratorio procedentes de un donante que atravesó, no sabemos cómo, la barrera hematoencefálica y que hizo que este animal mejorase su capacidad de andar, volviese a correr sin saber muy bien cómo lo hace. Y esto, como digo, es a lo que me dedico. Pero también me interesa saber cómo funciona el cerebro. ¿Qué es lo que os ha pasado a todos ahora? Sí, no os lo podéis sacar de la mente, ¿verdad? Aquí lo tenéis, ¿no? Entonces, fijaros que no conseguimos en nuestro cerebro darle las órdenes que queremos. Él, en cierta manera, es como que tomase decisiones a veces por nosotros. Y hay una tercera y última cosa que como universitario me interesa también. Y es que tenemos que decir la verdad. Esta imagen, muchos la recordaréis porque fue el famoso cerdo de Pink Floyd. Entonces, este globo, en un momento determinado, se escapó, se soltó, se rompió el cable y entró en el espacio aéreo de Heathrow, del aeropuerto. Tuvieron que cortar el tráfico aéreo, pero antes habían aterrizado cuatro o cinco aviones. Y les preguntaron a los pilotos si no lo habían visto y por qué no lo habían contado. Y todos respondieron lo mismo, porque tenían miedo que pensaseis que estaba borracho. Entonces, los universitarios tenemos una obligación que a veces no atendemos de decir las verdades. Y hoy quería deciros solamente dos. Una es que las vacunas son el mejor invento de la humanidad. Y la segunda es que no son menas, son niños. Dejad de aplaudir, que se me va el tiempo y voy fatal. ¿Qué tiene de peculiar el ser humano? ¿En qué nos diferenciamos de otros primates? Y entonces, una es la que he elegido hoy, que es evidentemente el lenguaje. Pero hay más, y todas ellas merecerían la pena un encuentro con vosotros. La inteligencia, esa capacidad única que tenemos de resolver problemas. La sociabilidad. Probablemente ningún mamífero hubiese tantos machos y hembras en edad reproductora en un espacio tan pequeño. Así que portaros bien. La religiosidad. No hablamos de ello, pero es también algo muy determinante, muy característico de nuestra especie. Esta es una charla que quiero contar en Aucas Pamplona en una próxima ocasión. Nuestra destreza tecnológica. Nuestra habilidad con las herramientas para construir. Ponemos hombres en la luna. El pudor. Hay muchas cosas que no las hacemos en público, solo las hacemos en privado. Aunque ayer veía First Dates y empezaba a pensar que tengo que tachar esto de la lista. Y el interés por las posesiones materiales. Acumulamos cosas con una, no sé, con una fruición asombrosa. Pensar cuando habéis tenido que hacer una mudanza. Y por último lugar, el arte. Pero insisto, hoy me da tiempo a hablaros un poco de lenguaje. Tenemos un gen que en los pájaros hace que los trinos se hagan mucho más complejos. Hay una variante que la tienen los seres humanos como nosotros y ligeramente modificada en los neandertales. Se supone que esto es lo que nos permite hablar, que tengamos un lenguaje tan rico. Los primates tienen modificado ese gen y modificado esa proteína. Primates como el chimpace, perdón. Ninguna especie tiene las capacidades que tiene el ser humano de lenguaje. Es algo definitorio de nosotros. Es evidentemente un loro como el de esta imagen, puede repetir palabras, pero no sabe lo que está contando. No sabe lo que está diciendo. Un perro, los que tengáis o hayáis tenido un perro, sabéis que ladra distinto. Si ve a un intruso, que si tiene hambre, que si está contento. Pero no nos cuenta cómo fue su vida cuando era un cachorro. Ni nos cuenta los lugares por donde hemos paseado esta mañana antes de venir a Naukes. El lenguaje surge desde que aparece Homo sapiens. Es posible que Homo sapiens nazca porque de repente el lenguaje alcanza una cota que antes no existía. Y todo indica que hubo una lengua original. Hubo una lengua antes de Babel, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier persona puede aprender cualquier lengua. Al menos en su primer año. En segundo lugar, porque todos tenemos una estructura bastante parecida en todos los lenguajes. No antes tenemos sujeto, una palabra que expresa acción, un verbo y un predicado. Hay palabras muy comunes. Tik, tok, dick y tac aparecen en muchas lenguas. Es probable que no lo reconozcáis, pero de dick viene nuestro dígito y nuestro digital. Y curiosamente, fijaros el gesto que hago. También se usa para decir uno y para decir yo. Y luego hay otras palabras que son enormemente comunes. Se siguen en distintos árboles de lenguas, como quien, que, dos y agua. Hay lo que se llaman evolucionadores lentos. Palabras que cambian muy poco, quizás porque son muy claves. Por ejemplo, los primeros números. Y las primeras palabras probablemente fuesen nombres simples. Percepción y pensamiento. Si a esto no lo ponemos un nombre, no lo llamamos manzana, es posible que no lo distingamos, es posible que no lo veamos. Y solo podemos pensar sobre ello si la palabra manzana existe. Tenemos zonas específicas en el cerebro para el lenguaje. ¿Y cuál creéis que es la primera palabra? Como la tengo aquí, os lo digo, es mamá. Entonces, es muy probable que primero empezamos a decir mamá, mamá, y luego lo usamos para lo que es más importante, la persona que en estos momentos nos da de comer y nos cuida. Y luego, después de esa cual vendrían, pues creemos que las palabras sociales, yo, tú, los imperativos, mira, dame, ataca, desnúdate, sí y no, y novatopeyas como Huck, que se parece enormemente común en muchas zonas del planeta. Durante ese desarrollo temprano, los niños dedican el 60% de las calorías que ingienen a hacer cerebro. Y en esta época, lo primero son los sentidos. Lo primero que hay que hacer es ver, tocar, eso es lo primero que hay que desarrollar. Pero inmediatamente, la segunda prioridad es el lenguaje. Todo lo demás vendrá después. Y ese lenguaje, pasamos cuando tenemos año y medio de tener unas 50 palabras a unas 5.000 cuando tenemos cuatro años. Aprendemos aproximadamente una palabra cada hora y media. Aprendemos sin esfuerzo, lo usamos todos los días de nuestra vida, inventamos idiomas. Si juntáis niños que no hablan el mismo idioma, inventan un idioma. Son lo que se llaman los pidgin. Y nos permiten expresar cualquier tipo de pensamientos y nos permite compartir lo descubierto. Hay hiperpolíglotas. El cardenal Mechofanti, que hablaba, como os pongo ahí, 39 idiomas de una forma fluida. Vernon Walters, que algunos os acordaréis de él, un americano que hablaba 8 sin haber tenido ningún tipo de educación formal, incluido ruso y chino. Y cuando las Torres Gemelas, los americanos se dieron cuenta que tenían un problema. No hablaban idiomas. No tenían suficiente gente que hablase otra cosa que no fuese inglés. Eso se llamó el Translation Gap. Y finalmente hay una hipótesis, la hipótesis Guesvin-Galaburda, en la cual en nuestro desarrollo fetal las hormonas de testosterona influirían en nuestra capacidad para hablar idiomas. Bueno, termino esta segunda parte, es decir, con unos golpes de aire, cuando hablo ahora con vosotros, o con unos símbolos escritos en una superficie, un papel, una pantalla, transmitimos, como os pongo ahí, pensamientos, sentimientos, órdenes. Con ellos convencemos, engañamos, enamoramos, ponemos en el mundo nuestras ideas. Y nos permite el lenguaje movernos entre el pasado, el presente y el futuro. Así que ahora, vámonos al futuro. En relación con el futuro, ¿a quién se os ocurriría pedir ayuda? Bueno, a Doc y a Marty, ¿no? Entonces, sí que nos podemos subir de L'Oréal y movernos. Hay quien dice, ¿dónde están los pasajeros del futuro? ¿Por qué no vienen a vernos? Hay dos posibilidades. Una es que esta época nuestra sea muy aburrida, no tiene mucho interés venir en estos momentos, y la segunda opción es que sea muy peligrosa. Yo os lo digo de verdad. Si alguien viene del futuro y lo que me trae es una botella de lejía, se la bebe directamente en ese momento. ¿Vale? Pero vamos a intentar, sabiendo lo que nos dice la ciencia sobre los lenguajes, ir al futuro. Y esto es lo que os quiero plantear en el resto de la charla. Como os pongo ahí, podemos pasar, perdón, de unos mundos pobres a unos mundos enriquecidos. Si no es por el lenguaje, los molinos de viento seguirían siendo solamente molinos de viento. Gracias al lenguaje, también son gigantes que hay que intentar vencer. Con el lenguaje, traemos a la vida dragones, hadas, elfos, criminales. Construimos mundos que nos hacen sentir, que nos hacen emocionarnos, que nos hacen pensar, que nos hacen ser mejores. Otra cosa que es clara del futuro es que desaparecerán muchas lenguas minoritarias. Actualmente se calcula que hay en el mundo unas 7000 lenguas, de las cuales un tercio está en peligro de extinción. El problema es que con cada lengua que perdemos, perdemos historias, perdemos recuerdos, perdemos mitologías, perdemos culturas. y diréis, ¿de qué depende el que una lengua se salve o no? Todos pensamos que depende del número de hablantes, pero no es verdad. Hablar una lengua muy minoritaria te puede dar algunas ventajas. Esta es Miss Goshe 2019, entre los requisitos para ser Miss tiene que ser hablar este idioma. En el 2019 fue la única concursante, con lo cual pone de manifiesto que esa lengua de Eslovenia está a punto de desaparecer, pero lo que os digo tiene algunas ventajas. ¿Dónde sobrevivirán las lenguas? ¿Dónde se encontrarán los últimos hablantes en Internet? Internet será el punto de encuentro entre gente que vive muy lejos entre sí, que son de distintas generaciones, que lo único que tienen en común es que hablan una de esas 2.500 lenguas que está a punto de perderse para siempre. Yo digo, imaginaros que fuese como el Museo del Prado que se estuviese quemando. Pues eso es lo que está pasando con las lenguas. Os decía que no depende del número de hablantes. Los navajo son probablemente una de las lenguas minoritarias más abundantes en Estados Unidos. Lo hablan unas 50.000 personas. Pero cada generación solo lo habla el 15%. ¿Por qué? Porque creen que no es útil. Porque creen que no merece la pena. En cambio, hay lenguas que hablan 120 personas que se mantienen 120 generación tras generación. Porque creen que su lengua se la dio Dios y que es lo más importante que alguien podía tener. Que es un regalo de los cielos como probablemente son todas las lenguas. Vale. Más cosas es que empezaremos a aprender idiomas desde que estamos en el útero. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los niños aprenden cosas cuando están en el útero. Sabemos que, por ejemplo, prefieren el idioma de su madre a otros idiomas y de los mismos hablantes de español en nuestro caso prefieren la voz de su madre que cualquier otra voz. los bebés nuestros al nacer lloran en español. Aunque nos parezca difícil de asumir, su entonación es característica del idioma materno y tienen referencias musicales. Les va a gustar muchas veces lo que han oído cuando estaban en el útero. Imaginaros lo que eso puede generar sobre el cerebro meses y meses oyendo reggaetón como nos decían antes. Tenemos en el cerebro una zona que se ilumina cuando alguien nos cuenta una historia. Pero eso ya es algo que algunos ya conocéis. Y nuestra historia personal será eterna. Pensar que ahora tenemos de cada uno de nosotros miles de fotografías, miles de mensajes, miles de cartas, escritos. Todo eso seremos la última generación que se pierda. Todo eso se conservará y probablemente tendremos una vida eterna en el mundo digital. Aprenderemos mucho más sobre el lenguaje corporal. Los bebés como este que os pongo, este es un experimento real, distinguen el idioma de la madre pero curiosamente con el sonido de la televisión apagado. Nuestros gestos, nuestra forma de hablar es distinta en español o en francés o en alemán. Revertiremos el efecto de Babel. Sabéis que según la Biblia fue un conflicto, los hombres estaban haciendo demasiado poderosos y Dios generó esas diferencias entre ellos. Reunificaremos el lenguaje. Es curioso porque parece que realmente fue así, que todos tenemos una tendencia a ser privales, a ser xenófobos. Y así pensamos como os pone esta imagen, nuestro glorioso líder y su malvado déspota. Bueno, lo vemos todos los días y hoy es jornada de reflexión, no puedo hablaros más de esto. Curiosamente, en el siglo VI, un rey probablemente ficticio como el rey Arturo mandó a 72 sabios a unificar, a recuperar el lenguaje original. Les mandó a deshacer lo que había sucedido en Babel. ¿Sabéis con lo que vinieron? Con el gaélico. Tócate las narices. Y tendremos diccionarios de delfino, de chimpancés, de balleno, de corvino. Los delfines, cuando hablan con otro, se ha visto que lo primero que hacen son los sonidos y se cree que es una presentación, es un hombre. Los cuervos, por ejemplo, el sonido de alarma es distinto si el peligro viene del cielo, un águila, que si viene del suelo, un zorro. Entonces, iremos entendiendo esos mensajes y quizá algún día oiremos las sagas de las ballenas, lo que se cuentan en esos cánticos maravillosos. ¿Hablaremos unilingua? No lo sabemos. Hay varias teorías. Hay quien piensa que terminaría todo el planeta hablando inglés americano. La segunda opción es que se romperá, como fue el latín, se romperá en zonas geográficas. Luego os comentaré un poco sobre los similectos, pero lo que sí que parece claro es que los países originales perderán el control y los nativos, que ahora envidiamos eso de no tener que aprender inglés porque nacieron ya en una familia inglesa, perderán esa ventaja. Los similectos es, por ejemplo, cuando hablamos del espanglis. Entonces, se supone que habrá un español raro que se extenderá no desde aquí, lógicamente, sino desde América Latina. Y habrá un inglés nigeriano y habrá un inglés brasileño y habrá un inglés chino. Y se cree que esas pueden ser las lenguas, los lenguajes del futuro. Usaremos el lenguaje como protector de la demencia. Las personas que hablan dos idiomas tienen de media un origen del Alzheimer o de otras demencias cuatro con cinco años más tarde. Las personas que tienen un ictus, un 20%, si son monolingües, se recuperan totalmente. Pero si son bilingües, es un 40%. Entonces, seremos afortunados los que hablemos más de un idioma. Entonces, nos interesará que todos los bebés serán bilingües. Ahora, realmente, sucede cuando un padre y una madre son de distintos idiomas. Pero es que tendremos robots que se encargarán de hablarles durante horas en los idiomas que queramos. Y todos los bebés, sin duda, serán multilingües en el futuro. Por lo tanto, los traductores automáticos, que todos habéis visto cómo han evolucionado en los últimos años, serán perfectos, casi lo son ya, y funcionarán en tiempo real. Los llevaremos con nosotros, traducirán inmediatamente cuando tenga una reunión de negocios con un servo croata o con un nigeriano o con un chino, probablemente con un chino, y formarán parte de nuestra vida cotidiana en todos los aspectos. Manipularemos farmacológicamente. Esto es un descubrimiento reciente también. Se ha visto ese cerebro tan flexible de un niño de un año, lo podemos conseguir ahora con fármacos. Entonces, podremos curar cosas como la ambliopía, eso, el ojo vago parece que lo podemos hacer ya revirtiendo a ese estado temprano. El problema es que no sabemos los riesgos que puede tener asociado, pero esto ya es parte de nuestra realidad. Y quizá nos podremos, o creo que nos podremos comunicar sin lenguaje. Se basa esta predicción también en gente que está en un estado de mínima respuesta, lo que llamamos que están como vegetales en una cama en un hospital. Se les pidió que cuando quisieran decir que sí, pensasen que estaban jugando al tenis. Y cuando quisieran decir que no, que estaban escribiendo. Estas dos actividades generan actividad en zonas distintas del cerebro. se les hizo una serie de preguntas. Imaginaros, tienes un tío que se llama Tomás. El médico no sabía si era cierta o no. La familia había dado un listado de preguntas. De los 22 pacientes, 17 contestaron bien todas las preguntas. De esos 17 que no iba nadie a verlos ya, los amigos, las novias, solo las madres seguían yendo tarde tras tarde a estar con ellos y a hablarles. 17 de los 22 sabía que alguien no les había abandonado. Es posible que este sistema lo podamos aplicar y podamos detectar, no ya sí y no, sino un lenguaje simplemente con un casco que sea capaz de leer nuestras actividades cerebrales. y el lenguaje nunca perderá la fuerza que ha tenido. Y en ese sentido, la última diapositiva o la penúltima es recordar al rector eterno de la Universidad Salamanca cuando dice la sangre de mi espíritu es mi lengua y mi patria allí donde resuena. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos